La Santa Cena La Biblia nos enseña que hay dos ordenanzas dadas por el Señor, el bautismo en agua y la cena del Señor, o sea la Santa Cena. Esto ya se celebraba en el Antiguo Testamento pero con el nombre de Pascua, la cual viene de una palabra en hebreo que quiere decir pasar por alto, gozo y alegría. Los israelitas tenían instrucciones detalladas para celebrar la Pascua, debían matar un cordero por familia, el cordero debía ser sin defecto, tenían que impregnar la sangre del cordero en los postres y dinteles de las puertas de sus casas, entre otras instrucciones que podemos ver en Éxodo capítulo 12. Esta fiesta tenía como propósito el recordatorio de haber sido libres por el Señor con mano poderosa de la esclavitud de Faraón en Egipto. Pero ahora la Biblia nos enseña que tenemos un mayor pacto con mejores promesas de parte de Dios. Por eso la iglesia de Cristo hoy en día ya no celebra la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua, ya que Él como cordero murió por nosotros. En el Nuevo Testamento el Señor estableció que celebráramos la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la Santa Cena. Pero ¿por qué ahora se usa pan y vino y ya no un cordero como antes? Pues Jesús antes de morir en la cruz se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua tal y como se celebraba en el Antiguo Testamento. Pero esta vez incorporó pan y vino y de esa manera se estableció un pacto nuevo para nosotros. Al tomar la Santa Cena es necesario que tomemos en cuenta varias instrucciones que están escritas en la Biblia, entre las cuales tenemos que se debe hacer en memoria del sacrificio en la cruz que hizo el Señor. Se debe discernir el cuerpo del Señor, es decir que no solamente es una ceremonia física, sino un acto espiritual que debemos estar conscientes al hacerlo. Participar dignamente no significa que debamos ser perfectos para participar de ella, sino que debemos reconocer nuestra condición de debilidad y pedirle ayuda para evitar ser juzgados por el mundo y no ser acusados por el diablo. No debe ser un rito. Esto pasa cuando no entendemos lo que estamos haciendo, pero de igual manera lo hacemos por costumbre. La Santa Cena no debe ser una costumbre, se debe hacer constantemente. Aunque la Biblia en realidad no dice cada cuánto se debe hacer, sí indica que lo debemos hacer constantemente. Al participar de la Cena del Señor también obtenemos beneficios tales como tener vida eterna en nosotros mismos, tener comunión con Dios, el que nos dé fortaleza, salud y vida, a no ser juzgados por el mundo, a tomar la imagen de Dios y a mantener el poder de la salvación. En conclusión, la Cena del Señor es un banquete, es una fiesta de liberación y bendición para el pueblo de Dios para ponernos a cuentas y buscar la comunión con Él, por lo que debemos participar solemnemente y a la vez gozosos de que nos haya dado la oportunidad de recibir tal bendición por medio del sacrificio del Señor en la cruz.